¡Suscríbete al canal! Pero la vieja sí sabía. ¿A dónde llevará esto? ¿Me ponen la bolsita? ¡No! ¡Luz, por favor! ¡Come primero! ¡Por favor! ¡Vamos! ¿No tienes miedo, Don? ¡Of course not! ¡Nothing! ¿Y esto qué será? ¿Una puerta? ¿Y eso? ¡Mi amor! ¡Emolina! ¡Están bien, mi amor! ¿Qué será nada? ¡Contame! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Eres tu bola! ¡Christobal! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Espérenle, espérenle! ¡Voy a estar armado, ¿no? ¡Se quedan ahí porque los mato, eh! ¡No se muevan! ¡No es nada! ¡Armate, Christ! ¡Por eso no es tu vida, mi amor! ¡Hijo! ¡Ya está bien, mi amor! ¡Ya está bien, mi amor! ¡Te amo, te amo, te amo! ¿Estás bien? ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Seguro? Ya está, papá, te amo. Papá está con vos, ya no te van a hacer nada malo. Ya está, ya está. Quédate acá. ¡Móvil! Sí, bien. Cuídalo. Sí, bien. Cuídalo. Está todo bien. Quédate acá con ellos, ¿sí? Papá, no te vayas. Papá, no está bien. Y ni yo lo voy a cuidar. Con mi vida, con mi vida se los juro que lo voy a cuidar. ¡Suéltame! ¡Suéltame, asesino! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, no! ¡Ay, no te sepaste! ¡Te voy a matar, cobarde! ¡Corre! ¡Te voy a correr! Ya está, ya está. Quédate acá. Quédate, ya pasó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Sí? No importa cómo estoy yo. ¿Cómo está el baby? Está muy bien. Salvaste a mi hijo. Me salvaste. ¿Sí? Pero no alcanza solo con salvar a tu hijo. Hay que agarrarse, cobarde. ¡Hay que agarrarlo! Ya está, ya está, ya está. La vida, ya está, ya está. Ya pasó. Puedes estar armado, ya está, ya está. Mi amor, hay que meter preso a esta lacra. No, no, no. Y aunque me dejaste, no me importa. Yo voy a dar la vida por tu hijo. María, ya está, ya está, ya está. Mi amor, no te preocupes. No, por tu hijo, mi amor. ¡No! ¡No! Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, y una esperanza para el corazón, que el sol saldrá. Solo acercate hasta tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento, tiempo de desregar. Voy por mi libertad. Voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. ¡Tina! ¿Me haces un pancho? Espera, querido. ¡Espera! Mamá, ¿no te gustó mi baila? Sí, sí, sí. Me gustó. Pero termina de comer. Así puedo rendirla. Por favor. Quédate ahí, ¿eh? Termina de comer. Escóndete, escóndete abajo de la cama, ¿sí? ¿Qué pasa? Te escondes y no te moves hasta que yo venga. Los soldados, miren los soldados. Adentro, adentro, por favor. Adentro. ¿Y eso? No respires. El diablo jugando a las bochas, querido. Gustina, ¿qué haces aquí? Tranquila, mi amor, estamos con vos. Llévala despacito. Le salvaste la vida, mi amor, gracias. Tranquila, mi amor, por favor. Estamos todos. Estamos todos. Voy con vos. No, no, déjeme pasar. ¿Cómo no puedo pasar? Sálvenla, por favor, sálvenla. ¿Cómo la ve? ¿Y? No me conteste. No le puede pasar nada malo. Si va a pasar algo malo, yo me muero. ¿Vos entendés que es tu salvadora, no? Se va a morir mal niño. No, mi amor, ¿cómo se va a morir? Se lleva mal. Que no, que va a estar bien, no. Papá va a encontrar a ese hijo de perra y te juro por Dios que lo mata. Lo mata. Buenos días. ¿Por esas casualidades no habrá visto el nene de alguno de los tipos? Digo, pregunto. ¿No te das cuenta de estar en un estado de shock? Tan desubicado puede ser. Sorry, ¿con los familiares del paciente? Sí, yo, mogli, mogli, agarralo, por favor. Yo, 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 yo soy el, yo soy el novio de Marvino. ¿Cómo está? Está grave. ¿No hay familiares directos? Sí, yo soy el novio. Digo familiares directos porque hay que mantenerlos al tanto. Por las dudas. ¿Por las dudas qué? Por las dudas. Sorpresa tras sorpresa. Debajo de mi casa hay un sótano. Justina García con colores. Eh, no, no. Esto fue lo primero que encontré. Yo me, no quería ensuciarme. ¿Vos conocías esto? ¿A dónde nos llevás? ¿A dónde vamos, señor? ¿Qué escondés, Justina García? Yo, nada. Nada. Desconozco este lugar. Ah, sí. ¿Llegaste acá por casualidad? No, no. Por supuesto que no. Este muchachito, el monito, lo descubrió. Y yo quise ver por curiosidad. Y, bueno, ¿qué será esto, no? Otro secreto más de la familia en Chausty. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos secretos más esconde mi ama de llaves? Yo, señor, le juro que no conocía esto antes. Es un asco, un horror. Una genialidad. A mí me da ideas. ¿A dónde vamos, señor? Vamos a descubrir más cosas, Justina. ¿Y por qué no volvemos en otro momento? ¿Ahora tenés miedo? ¿Qué es esto? ¿La escalera? ¿A dónde lleva esto? I've got you under my... ¿Hola? ¿Oh? ¿Ni? ¿Ni? No, no te... ¿Cómo está, Cristóbal? No te escucho. Hola. Teo, cuando tu papá se entere que te vas a notar con nosotros en el colegio, te va a matar. A ver, Nacho, yo no me voy a notar en el colegio que quiere mi viejo. Ay, ti, me encanta que te rebeles. Ay, man, yo me da lástima a tu viejo, ¿entendés? Porque pobre Tolito, se le retoman los pies, los chorritos de los... Bueno, basta con eso, Nacho, en serio, yo no creo que Marianela sea capaz... No podés dejar de defender, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a anotarme que va a ser en la inscripción. Ay, estuvieron a punto de entrar. ¿Te das cuenta que por un pelito así no nos agarran? ¿Y cómo hiciste para que se vayan? Plata, Luz, plata. Vos dijiste que en el encierto negro la plata no importaba. Plata metálica, metálica. Un broche, un broche de plata, les di. Ahí está. Pero ya está, no importa, ya estás acá, te salvé. Te salvé, ¿eh? Ahora digo yo, si hubieran entrado, ¿qué querés? Que me acribillen. No, pero yo... Perdón. No, mi amor. Lo que sí, Luz, ahora vamos a tener que esconderlos con mucho cuidado. ¿Vamos a tener que buscar otro escondite? No, vamos a tomar medidas de precaución. A ver. Si no me acuerdo mal, tengo acá algo. Vamos a encerrar con un candado. ¿Con un candado o no? Con un candado, sí. Si vos no salís, ¿qué te importa? ¿Y si necesitas salir por alguna urgencia? Luz, en la guerra no hay urgencias. Hay catástrofes o hay milagros. La catástrofe es que nos encuentren. ¿Y el milagro? El candado. El candado. Así que te vas a quedar acá, tranquilita. Vas a mirar una película. La novicia rebelde. No, rebelde no. El mago de Oz, ¿sí? No hay mejor hogar que tu hogar. ¿Cómo, Nick? ¿Cómo fue? No. Pobre mi bolijita, no. ¿Te das cuenta? Ella siempre dándole todo a los demás. Es un altruista nata, Nick. Por favor. Por favor, no te despegues de ella. Te lo pido, por favor. Yo diría que su vida depende de vos, Nick. Yo ni bien pueda voy para allá, ¿sabes? Ok. Señor, ¿qué pasó con Malvina? ¡I love you, bolida! No lo puedo creer, Justin. He descubierto dotes artísticas en mi mamerta. ¿Qué hizo ahora? Simuló un accidente. Se hizo la muertita. Se hizo la accidentadita. No lo puedo creer. Combo completo. Le salvó al hijo y casi da su vida. Ahora Bauer se casa o se casa. Y los millones de la vieja cada vez más cerca. No te creas que me olvidé lo que acabamos de descubrir. Esos pasadizos secretos merecen ser explorados, Justin. Se lo tomó terrible, Bart. ¿Cómo se lo va a tomar? Nada, te pego yo un camión. Bueno, hijo, si venía... Sí, sí, dijo que más tarde, hace un tiempito y seguramente venía. Hijo, hijo, una vez más te digo que me perdones. Yo me equivoqué. Soy tu papá y reconozco que me equivoqué. Perdóname. Bueno, yo me pediste perdón como cien veces. Ya sé cómo no tuviste la culpa. Claro, si yo tuviera... No, ¿cómo vas a tener vos la culpa? Si es mi culpa, es mi hijo, es mi responsabilidad. Es mi culpa, ¿no? ¡Más, que se me toquen todo! ¿A dónde vas? No, tranquilo, voy a tomar agua. Ah, despacito, está ahí, ¿eh? ¡Mijo, no! ¡No te quieto! ¡No te quieto! ¡Dá la vuelta! ¿Amas de juego? ¡Amas de juego! Si querés amas de juego, ¿quién te mande, Barrucía? Esto es de mentira, ¿no? ¿De mentira? Pará, pará, soy el jefe de enfermeros. ¿Está bien? Y me duele. Perdóname, no, no. ¿Ves? ¿Cómo querés que me tranquilice? Veo, faltamos el tol. No sé, no sé. Siento que me quiso arrancar lo más importante de mi vida, mi hijo. Ya me campeón. Vení. Yo no... Yo no te quiero presionar, pero... Para mí es importante, si vos podés recordar algo, es importante. ¿Vos te acordás cómo eran los malos? ¿Dónde te tuvieron? ¿Si te hicieron algo malo? Y... Vi a alguien... No, no vi a nadie. Escuché. Hablaba con otro. Era alguien que lo mandaba. ¿Y viste el lugar? El lugar no lo vi, lo vi a penita. Y... Pero, pero, ¿te acordás algo más, hijo? Trata, es importante, por favor. No, no me acuerdo nada más. ¿Estás cansado? Sí, quiero ir a casa, dale. Llévalo, llévalo. Estás cansado. Vas a ir a casa. Vamos, dale. Quédate acá con Malvina. Yo lo llevo, no hay problema. ¿Vos? Sí, obviamente. Sí, pegate a él. Pégate a él. Sí, vayan, vayan, vayan los tres, chicos. Los cuatro. Vamos. Vayan, vayan. Andás. Si le molestas, me quedo yo acá. Por Malvina, Dios. Eh... Dios, a quedar con mi cola. Mowgli, cuidar con uñas y vientre. Haz tristo, pobre. Mowgli, escúchame bien lo que te voy a decir. Es importante. Si James maneja fuerte, te bajás y lo llevas a el bocuchito. James, de verdad, manejá despacio. Vamos. Aunque si viene un auto, manejá fuerte. Por favor, llegás a casa, pones la alarma, agarrás el colchón, te sentás al lado de él, te acostás, lo que sea, para al lado de él. No te separe, por favor. Oigo, se me llaman por teléfono, ¿sí? Doctor Mancurti. Doctor Mancurti. Por favor, presentarse a pediatría. Repito. Doctor Mancurti. Por favor, presentarse a pediatría. Tranquilo, Andy. Ya pasó todo, ¿sí? ¿Qué, don? ¿Acá está don Tulio? Eh, no. No, don Tulio, no. Mirá, haz una cosa. Te vas para allá adelante y preguntan informes, ¿vale? Bueno. ¿Sí? Sí. Ay, no, tranquilo. No, no me puedo tranquilizar. Sí, tranquilícese. Va a estar todo bien, va a ver. Los médicos son gente buena, le van a coser huesito por huesito a la doña Malvina. Y va a estar, va a estar re bien, va a ver lo que le digo. Acuérdese. Qué buen padre que es usted, ¿eh? Un desastre. ¿Por qué dice? Porque soy un desastre. No, no digas. Siempre estoy en el detalle. Yo pongo a mirar a Zapajites a ver el lugar de origen, si es buena, si es mala. Ni siquiera me puedo dar cuenta si la mujer que tengo enfrente es la mujer que estoy ciego. No, no estás ciego. Pero, pero vea bien. Vea por ahí. Es lo que me pasa, Cielo. Yo veo, veo y me doy cuenta que la mujer que tenía es la mujer. ¿Pero por qué dice tenía? Si yo sé... ¿Qué? ¿Pero de qué mujer está hablando? De Malvina. ¿De quién voy a estar hablando? Claro, ¿de quién mujer va a estar hablando? Cielo. Yo voy, la dejo, pasan dos horas y ella como una madraza va y salva a mi hijo. Decime qué hago ahora. Ya está, la perdí. No está más, la perdí. No, no diga que la perdió. Mire si se... Digo, se va a salvar, va a ver que va a estar bien y que ustedes van a estar juntos. Cielo, yo la dejé. Ella no me la va a perdonar. Che, ¿Pota te salvó Malvicha? Malvina, una capa. ¿Una capa? Muy valiente, ¿eh? Muy audaz, Malvina, estuvo. Sí, sí. Cristiancito, ay, qué lindo verte, pichoncito. Sano y salvo y todos contentos. Bueno, salvo mi mal, que está tan mal, pobrecita. Buena, ahora triste, voy a tener que descansar. ¡Ay, lo tiene atado! Sí, preecuación por séculia, estradur. Cosa de momi. Sí. No me entienden nada al mataco. ¿Terminaron? Si no terminaron, igual. Arriba, a dormir, va. Vamos a descansar, vamos, vamos, cala camuchi. Podríamos hablar tranquilos, Martino. Segundito, che. Justin. Señor. Busca, por favor, a monito. Seguí, seguí buscándolo. ¿Estas horas? No podemos perder la gallinita de los huevos de oro. Go, Justin. Go. 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 March. Y go. Go. Soy todo oídos. Sé que va a huerte con todo lo de Malvina. Ah, ¿no es genial? Mi hermana actriz. No lo puedo creer. Tenemos un artista en la familia, che. Qué buen acting. Yo no lo creo tan así porque el médico dijo que está mal. Bueno, habrás coimeado al médico. Sí, puede ser, pero no, no lo creo porque el choque... ¡Me amaste! ...se vio... ...real. Ella no se la veía bien, ¿sabés? ¿Vos decís, che? Enana, dale, acostate y se apagó la luz. Ah, ¿vos también me ibas a hacer el vacío? Está bien, quedamos así, ¿eh? Aleli, ¿esto te irá? No, no. ¿A quién es esta ropa? Porque si es de María Elena, no la quiero. No, esta ropa está hace mucho acá. Era de Jasmín, una chica que vos no conociste. Buena mina, Jasmín. Tenía códigos. Uno podía confiar en ella. Eh, mire, si me van a bardear, váyanse. No tienen nada que hacer acá ustedes. Mirá, Carlitos, encima de tener poco código, acá son las nuevas. Así que no sobreactúes y quedate tranquilita. A ver, ¿vos qué tanto acusás a la gente? ¿No tendrás algo que ver? Y me quedás culpar a mí, ¿eh? A mí me conocen acá. Saben que soy incapaz de hacer eso. Sí, tenés razón. A mí no me conocen. Vamos a dormir, enana. Doctor, por favor, dígame cómo está. ¿Está bajo la anestesia, pero está bien? Sí, bueno, espere la evolución. Pero no, 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 no puede ser una evolución. Tranquilícese. Tranquilícese, por favor, por los permísos. Dígame, por favor. Por favor, por favor. Por favor, y no le hagas a tu chiche. Por favor, tranquilízate. Tranquilízese, Indy, por favor. Cristóbal lo necesita entero. Y Malvina también. Sí, Malvina y mi hijo Cristóbal. Me hiciste acordar, Cristóbal. Hola. Hola, Mogli. Mogli, atendé rápido. Bueno, si atendiste rápido, más rápido todavía, porque me preocupo. ¿Cómo está todo? ¿Estás con él? Perfecto. ¿Pusiste el colchón? ¿Pusiste la alarma? Bueno, no te despegues de él ni un segundo. Bueno, a mandar un beso decirle que lo amo mucho. Yo también. A mandar un beso. Que, sí, abrí bien los ojos. Abrí bien los ojos. Chau, chau. Abrí bien los ojos. Como si fuera fácil abrir los ojos. Pero usted hoy abrió los ojos sin mí. Un poco tarde, ¿no? Nunca es tarde para luchar por lo que uno ama, ¿sabe? Una vez lo vi en un sobrecito de azúcar. ¿Por qué no va y pelea por el amor? Yo la entrego. Digo, entreguese a usted que puede. No quiero perderte. Que no quiero perderla. Yo tampoco quiero que usted me pierda. Digo, ¿qué? Que no la pierda. No la pierda, porque mejor no va y le habla. Porque no me va a escuchar si está inconsciente. Le hablo y no me escucha. Si yo estuviese en su lugar. Y me gustaría que usted me hable. Vaya. Háblale. Yo quiero... Yo veo que vos y yo... No vea más. No, pero... Y no hable más. Pero quiero que sepas algo. Por favor. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Vayamos lejos, mi amor. Lejos de acá. Basta, Sirena. Por favor, no escuches nada. Ni te metas a su tema. Entre ellos, vos quedate acá tranquila. Esperá. Marvina. Vos, yo. Yo arqueólogo. Vos, momia. Voy a ver si necesitan algo. Marvinita. Yo... Yo estuve pensando sobre lo que estuvimos hablando. Sobre... Sobre el tema que yo te dije que... Que nos separáramos y que... Que bueno, que yo te dejé y... Gracias. Gracias por... Por saber a mi hijo. Yo... No sé. Vi como que se abrió una puerta que... Que hasta ahora no la había visto y... Me encontré con una barbina que... Que hace rato que no veía. Y estuve pensando que... Que quiero... Marvina. Escuchame bien. ¿Te querés casar conmigo? Esta es una historia que sé Casi de memoria ya ves Cuentos de la abuela si tomas la sopa Lo que ella quería era hacer Su dulce princesa y creer Que la raptaba y la hacía su reina Sobre un gran caballo blanco O en un descapotable Con un ramo de rosas Y coro... Voy por más y más La vida nos espera Y la podemos alcanzar ¿Qué pasa con esa disfesa? ¿Qué pasa con esa disfesa, ché? Cielito, ¿qué haces acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué chorás? Por Irmí Digo, por su hermana Está tan mal, pobrecita Que me hace para ir así No lamento en el alma La verdad es tan mal Y me pone así No me des el pésame Porque no murió todavía, ché Y sí, entregó su cuerpo Por una noble causa Una santa, mi hermana Una santa Bart, Bart, perdón Perdón, te digo Porque vas a entrar Y no vas a reconocer a tu hermana Es una momia De verdad, tiene un par de vendas Pero va a estar bien Yo sé mucho de huesos Y te puedo asegurar Que ella es fuerte Se va a poner bien Está bien, está bien No me tenés que dar Ninguna explicación, Nick Está bien Mi hermana está así Y ya me lo contó La dejaste Y eso seguramente la debilitó Le hizo bajar las defensas Lo único que espero Es que no se le caiga el pelo Las uñas Esas cosas que ayer importan Bart Es así ¿Tu hijo bien? Qué bueno Me alegro, me alegro tanto Que haya servido para algo El accidente de mi hermana Permiso Vale, vale, vale Si mi hijo está bien Es gracias a tu hermana Yo te doy una voz y a ella Decime qué puedo hacer Rezá Rezá, querido Organízale una misa, algo Juntate con gente linda Permiso Pobrecita, Indy ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, voy a estar bien ¿Y usted? Voy a estar bien Tu cielo es un mar de ternura Navega mi barco sin rumbo Tu cielo no tiene horizonte Dios salve a la reina Mamerta Sos una genia Pólida No lo puedo creer No puedo creer Que seas tan buena actriz Che No lo puedo creer Tenemos un artista en la familia Que genial Mal No lo puedo creer ¿Cómo hiciste lo del camión? Mal Dale, termina con el acting Ya sé No hay nadie Ok 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 ¿Querés jugar? Vamos, vamos Vamos, vamos Te conseguiste un yeso de verdad Che Dale, dale Ey Mal Mal Decime que estás actuando Che Mal, no me asustes Mal 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 ¿Cómo está Cristobal? Ay Mal Sí Me asustaste Bien, lo dejé durmiendo Ya está acostado ¿Y Malvina? Mal Mal Como vos Pareciera ¿Qué te pasa de tener esa carita? Nada Los chicos me acusan de chorra Ay, ¿otra vez? ¿Pero puede ser que los amigos de Tiago? No, y eso es lo peor Eso es lo que me pone peor ¿Qué? Ramá cree que yo le robé la plata de esos ahorros Pero yo te juro, si es lo que no fui Yo te lo juro, me tenés que creer vos No, yo te creo Te juro que te creo Lo veo en tus ojos Yo creo en los ojos y te veo la verdad No te preocupes, pero ¿Quién fue? Sospecho de Tacho ¿Quién fue entonces? ¿Tacho? No sé, está muy raro ese chico En algo va a andar Recién, por ejemplo, se fue rajando De canuto Pero hasta ahora Es raro Sí, rarísimo Pero bueno, vos no te preocupes Que todo va a estar bien ¿Y vos? ¿Ese suspiro? ¿Qué pasa? ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento amor? Tomio Ya hacemos el aguante Las dos Dale Cielo, hay más que un árbol entre nosotros No importa ni dónde, ni cómo, ni cuándo Un día cualquiera te voy a besar Que le vaya bien, Indy Que coma muchas perdizas Que sea muy feliz Mi alma a la deriva Serás mi luz, mi guía Mi punto de partida Y aunque sea imposible Yo te amaré toda la vida Arriba todo el mundo que hay mucho que hacer Vamos, 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 vamos Arriba Señorito, si yo no duermo, ustedes menos ¿Y vos por qué no dormiste? Porque estaba buscando algún rumín ¿Qué hace usted en el cuarto de los varones? Justina tuvo una pesadilla y yo la bendije Se venga a gustar conmigo Que no se repita Te vas, te cambias rápido Como muerte súbita Y me la despertas a Marianela, gracias ¡Arriba! ¡Tacho! ¡Sos sordo, te haces! ¿Dormiste vestido? Lo que pasó es que Ayer tenía mucho sueño Y no me pude cambiar Que no se repita Agarrás las sábanas y las lavas a mano ¿Estamos? ¡Marianela no está! ¿Dónde se metió? ¡Arriba! ¡A la calle! Salen a buscar a Monito Y me lo traen de los pelos ¿Estamos? Yo me encargo de Marianela Hijo ¡Ah! Te hacías el domingo Yo te había despertado Ahora te vas a despertar bien Vas a ver lo que te voy a hacer ¡Case! 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 ¿Qué haces? Vení para acá Vení para acá Soy Tutankamón Soy Tutankamón Sí, ahí va Tutankamón Te agarra, ¿eh? Te agarra, te agarra Te agarra ¡Guerra! ¡Buf! 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 ¡Ah! ¡Maldito! Toma esto ¡Buf! ¡Ahora! ¡Tiene a mí uno! ¡Case! ¡Case! ¡Ah, no, no! Suelte a Serene si no quieres que le dé ¿Me quieres dar? Sí Dame, no me quejo ¡Vamos! ¡Son resuelzos! ¡Usted que está! ¡Ajudame, Mogli! ¡Tiene el primer Mogli! ¡Tiene el revuelzo, Mogli! ¡Por favor! ¡Felicito! ¡No! ¡Toma! ¡Listo! ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Todo contra dos! ¡Todo contra dos! Blanca, ya está, ya está, terminó la guerra Sí Tenemos que desayunar No, dejemos acá las bombas Por favor Ahí está Uy, perdón, faltaba una Ya está, hola Está mal usted conmigo No, estoy muy bien No, debe estar mal Bueno, desayunar Acá está la chocolatada Y tenés un poquito de budín Y yo traje bolas de fregley Para terminar de completar No, 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 harina blanca No, 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 se pone nervioso Tristobola Desayuno, sauri Ni yo como eso Ah, buena, entonces, Mogli Ni loco va a dar carta de la mamá ¿Mamá? Ya Papá, leíla conmigo ¿Sí? Hola, hijo, ¿cómo estás, chiquito mío? Bien ¿Y vos? Hola, mami Así que, por fin se instalaron en un lugar fijo Se instalaron en un lugar fijo Sí, ¿y por qué? Si yo no les creí ni nada Porque yo le mando un telegrama Debe ser por eso Sabe dónde estamos, claro Ojalá que ese se convierta en tu hogar Y pueda hacer todo lo feliz que te mereces, Cris Y por más momentos malos que el destino te ponga En el camino No te rindas y seguí adelante Nunca le tengas miedo a la vida Porque la vida le regala sueños a los valientes Como vos ¿Y en cuanto al panfilo de tu papá? Panfilo, él es 8 Trata de entenderlo Trata de entenderlo Él también tiene derecho a elegir qué camino tomar en la vida Pero bueno, basta de consejos Y contame cómo es tu nueva casa ¿Te hiciste amigo? No, montonazo ¿Qué dice? ¿Te quiere? ¿Te quiere? Sí, está fuera de peligro Pero quedó muy estropeadita Pobre boli Prepará su cuarto, Tina La voy a llevar a casa No quiero que se quede acá Sí, señor ¿Encontraste al bosay? ¿El qué, señor? Está bonito, Tina Sabés de lo que te hablo No te hagas la... ¿Lo encontraste o no? No ¿Cómo puede ser que se te haya escapado? ¡Che! Lo encontré ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Monito! Hola, bombón ¿Qué haces acá? Vine ahora a mi abuelo Y de acá no me voy a ir más ¿Estamos? Sí, tranquilo Yo me encargo de todo Es que se me complicó un poco Conseguir la plata para comprar las cosas Pero lo voy a conseguir como sea Sí, chao ¿En qué andas, Tacho? ¿Eh? ¿Qué te importa? ¿Y, Tacho? ¿Encontraste a Monito? No Bueno, dale, buscá por aquel lado Que llevo por allá Vale Bueno, Rama, me vas a seguir ignorando Yo te dije, yo no te robé Dale, Tachito Apurá que me quiero ir ¿Va? ¡Va! 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 ¿Qué hace Indy? No, estaba viendo una viga que está como media suelta y... lo voy a revisar ¿Qué saco ahí? Eh, no, digo la... la pulserita ¿Es verdad que trae suerte, no? La pul... Sí, sí, a mí me ha traído mucha suerte Si yo le contara las veces que me ayudaba esa pulserita Quédesela Quédesela, le va a traer suerte No, mejor se la doy... se la doy a Malvina, ¿no? Que... Sí Que está mal, pobrecita Sos increíble No me digas esas cosas que me va a poner colorada Ponerte colorada No, no ¿Sí? Además, ¿sabes qué? Usted es increíble Fue hermoso todo lo que le escribió a su hijo en esa carta ¿Qué? ¿Qué dijiste? Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar No, lo que pasa es que yo dije una cosa que en realidad no dije Sí Yo quise decir lo que no dije pero lo dije Claro, cielo, 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 cielo Cielo, cielo, cielo Cielo, cielo, va Eh... va a hablar papá Va a hablar papá Este, bueno, eh... Lo que pasó acá fue lo siguiente Yo no sé si vos entendiste lo que ella dijo o lo que ella quiso decir Porque, eh... Si nos ponemos a pensar Fíjate, fíjate lo que ella... Ella quiso decir lo que dijo O lo mejor dicho lo que no dijo ¿Vos entendiste lo que quiso decir o lo que dijo? Dijo que era hermoso lo que vos habías escrito en la carta No, en realidad, eh... No, no, cielo, 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 cielo En realidad lo que ella quiso decir ¿Viste qué pasa? Que cielo y papá tienen una relación como que se tutean, no se tutean Bueno, en este caso Ella no me tuteó No, no Entonces, ella lo que dijo fue No, no, basta, basta Lo que vos le escribiste No, no, escuchá, escuchá Porque es importante que escuches Lo que vos le escribiste En la carta se refería a lo que le escribió tu mamá Si no hubiera dicho lo que le escribiste Porque me estaría tuteando Eso ¿Me vas entendiendo? Yo igual después te lo voy a explicar mejor Porque fue así o no fue así Mi amor, ¿sabés qué pasa? Yo a veces hablo así Hablo de, de, de... Hablo de yo, de tú, de... Claro No sé, no sé cómo... Habrá de más Pero la carta vino de África África que es lejos ¿Y cómo va a ser tu papá para ir a África? Si es lejos No... No, pero yo quiero que sepas que... Eso No, en realidad... Igual lo que yo le dije Me parece que tiene más No, pero está bien Igual me parece que está bien Que estás entendiendo, papá Y a cielo Sí, entendí mal Es que claro, gran mamá Escuchaste mal Te amo Mucho Uy, mucho besito Mucho besito Te amo mucho Vaya arriba que ahora vamos a visitar a Malvina Ahí está, muy bien Muy bien ¿Qué hacemos así? No, 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 no Esperame, ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar Pero hay que tener cuidado Podés ser un chico Hola Nick Bartolomé Bedoya Agüero te habla Tu ex cuñado Era para avisarte que voy a trasladar a Malvina Tu ex prometida Ah, entonces está mejor Me pongo más contento Estoy más tranquilo Está desahuciada Por eso le voy a armar una terapia intensiva en su cuarto Si va a morir Que sea en casa Como ella quería Eh, escúchame Bart Yo conozco un médico especialista Si querés lo podemos ir a visitar Si no, a vos te parece bien No, 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 no Vos no, 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 no No hagas nada No, no, yo Vos ya no sos nada de ella Simplemente te quería avisar Para que sepas ¿Cómo no? Yo soy... Yo soy... Yo soy... Voy, voy Me están llamando Nick Te tengo que cortar Espero que no haya entrado en paro che No, no, no Perdóname Es que me sentí como una momia O sea, me siento momificado No, no, no Yo merezco estar momificado Y no Malvina Así me siento yo Tranquilícese, le va a ser mal No, no, no Deje el látigo para el domador de Leones No para usted Que le va a ser mal Si Monito Hola lindo ¿Estaba rica la torta? Si Pero ahora me voy con mi abuela No, no, no No, no, no Sabes que amor Tu abuelito tuvo una recaída Nada grave Ya se le va a pasar Pero Nos pidió que te cuidemos Hasta que él se reponga ¿Sabes? ¿Y sabés que nos pidió? Que te demos mucha, mucha comida ¡Bravo! ¿Le gustó? Bueno, me alegro mucho Que les haya gustado Pero me gusta muchísimo más Y la llevo cargada A ver, ¿quién quiere poner plata? Muchas gracias El que se anima a poner más de un peso Le leo las manos Dale A ver ¿Dos? Bueno, cerrar los ojos No los cerras por nada A ver, dame tu mano Hoy va a ser un día muy especial Vas a conocer a alguien ¿Sos soltera? No Bueno, entonces es hora de que te divorcies Muchas gracias, eh Me haré por acá Muchas gracias A ver ¡Dos pesos! Dale, a ver Acá me dice que no es un buen día para que vayas al casino, ¿sabés? Porque vas a perder todo Así que sos el palo, linda Muchas gracias Chao Joder, tía ¿Dónde vas? Venga, tía ¿Qué pasa? Que te llevas con mi pasta No, 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 estoy haciendo al baño, José Vamos, que me des la pasta ¡Vamos! ¡Ahora! Joder ¿Qué es esto? Nada, nada Nada, no me mientas Venga, tía Pero, ¿qué pasa? Que no me la traes ¿De qué? Tía, que no me mientas Por favor, no me traes Que no me mientas A trabajar Y a juntar el doble ¡Vamos, tía! ¡Vamos, joder! ¿Qué haces, animal? ¡Pérame a mis otro tamaño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Que no te voy a pegar Te voy a cortar al medio ¡Vallito! ¡Venga! ¡Venga! No, no se va a morir Ah, Nick Hola, Bardo Y su borreguito ¿Cómo están? Bien, bien Este... Le traje un regalito a Marvina Bueno, por lo menos Ya que no recibió Regalos de casamiento Que reciba algo Qué suerte verte bien, Cristiancito Cristobal Sos la viva muestra De que el sacrificio De mi hermana valió la pena Bueno, bueno Vamos, no escuches más al tío Bardo Vamos ¿Vas a salir? Resignación Resignación ¿Cómo está Malvina? Un horror el planche Espero que por lo menos sirva para algo Tanto sufrimiento de mi bolidita Entrá y llénalo de culpa, Bauer Colaborá, please Tiaguito ¿A dónde vas? Al colegio Al de acá enfrente ¿Cómo? ¿A qué colegio? Sí, sí, al que van mis amigos Ah, no Te pasaste de la raya, Tiago Adolfo Acompáñame Acompáñame ¡Joder, tío! ¡Déjale bailar! ¡Venga, venga! ¡Que te calles tú! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre, flaco Andali! ¡Te va a matar! ¡Corre! Escuchala, que sabe ver el futuro, tío ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ayuda, tu cara llena de dedos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Marquilo, dale! ¡Vamos! Quédese tranquilo, jefe La casa será grande Pero tengo re fichada Donde tienen todo Entonces, si yo te pido Que la vacíes esta misma noche ¿Vas a hacer ningún problema? Más vale Y si hay algún problema Zafo como la otra vez Y listo ¿Cuánta hay? Ay, fuiste vos Te voy a matar Buenísimo, ¿no? ¿Quedó? Dale, vamos con otra ¿Qué es esto? Flaco, ¿para qué te metiste? Me va a matar ahora Yo te voy a defender ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Me vas a llevar a la luna Para que no me encuentre? No, a la fundación, dale No, no No, no, no ¿Qué no? Entremos o cadalso, dale ¿Cadalso? Rama ¿Nos conocemos? Sí Pero parece que no te acuerdas de mí No lo puedo creer ¿Jasmín? ¿Sos vos? Sí ¿Cómo podés estar jugando Al adolescente rebelde Mientras tu tía se está muriendo? ¿Cómo que se está muriendo? ¿Qué le pasó? Se está muriendo Tuve un accidente terrible Pero no A vos lo único que te importan Son tus caprichos No, no Papá Es que no me dijiste nada Y no te voy a decir nada Te voy a decir Nada te voy a decir Y no quiero un no No quiero un nada No quiero un pero No quiero un nada Cuando tu padre dice no Es no Y en este momento tu padre dice que es no y es no ¿Estamos? Yo no me voy a ir al... Vos vas a ir a preparar tus valijas para ir al colegio donde te inscribí Y si no voy, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Vas a terminar en la calle Muerto de hambre Te amo tanto Tanto Hola ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá que te vuelvo a ver? No te quiero ver ni las sombras, ¿me escuchaste? Bueno, no me contestan los llamados entonces tengo que venir ¿Qué pasa? Eh, yo no me muevo de acá hasta que me pague el laburo, Don Bartó Tito Paulazo Mi hermana se está muriendo Estoy corto de efectivo, che Págueme O hablo ¿A mí? ¿A mí que soy tu mentor? ¿Tu hacedor? Págueme ¿Por qué me regalás esto? Porque estuviste muy valiente durante el secuestro y porque, bueno... Qué mejor premio por un futuro arqueólogo que una figura... Recolomina de la cultura quimbaya, ¿no? Ah, no lo puedo creer, eh Lo tenés súper entrenado Es mi hijo, es casi un genio Yo te digo una cosa, James Dentro de poco le vas a hacer la nota a él, no a mí, eh James, muchísimas gracias, ¿verdad? Si no fuera por tu restaurador, no estaría acá Olvidate, Bauer Podés contar conmigo para lo que sea, lo que sea Gracias, gracias, viejo Gracias, de verdad, ¿eh? Iba, Nindi ¿Cómo... cómo está Malvicha? Marvina Prefiero leer a Marvina sobre todo en este momento Sí, igual, sigue... No reacciona Déjala, Molgue Cura a la mala, Mina No, no, no creo que a Barto le guste mucho el tema de las terapias alternativas Gracias, igual, Molgue Ah, buena Te lo prometo, mañana más tardarás tenés lo tuyo Don Barto, no me camines Conmigo no, eh ¿A dónde vas? ¡Auxilio! ¡La boca, porque te voy a cortar la lengua! ¡Cállate! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Él ¿Cómo él? Él Malvina, no... no sé si pasa esta noche Vas a desconfiar de toda una familia ¡De la familia de una moribunda! Maranila ¿Qué haces acá? Joselo es mucho peor que Bartolo, pero... Pero igual acá también lo pasé muy mal No te quiero, perdón ¿Qué? Mi cola, vejiga, arroba ¿Cómo que se robó la vasija? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿En serio? Debe ser el mismo que se encontró a Cristóbal Un ángel ¿Qué...? ¿Y esta quién es? Te va a venir a hacer una pregunta la policía ¡Ja! Justin, te dije que le lleves la plata... ¿Esa comida? Yo te prometo que si... Malvina sale de esta, yo me caso con ella Sí Una buena noticia para vos Nick se quiere casar... ¡Ya! Por lástima, seguro ¡No es genial! Yo estoy segura que... que José lo me va a perseguir hasta el día que me muera Lo juro Entonces tenemos que matarte ¿Qué? ¿Qué? No quiero perderte Ya no sé cómo explicarte que... nos dejó de pensar Tranquilo, viste Bien, no me dio nada ¿Qué hacés? Diego, pará, ¿qué hacés? ¿Cómo le van a tratar así a Mar? ¿Y sabés qué? Estoy harto que defiendas a esa Blacky sucia Y yo estoy harto de que siempre te pase de vivo ¿Qué te crees que sos, tarado? ¿Comisario? Ah, ¿cómo le va...? ¿Cómo que encontró algo? ¿Importante? Ojo, ojo con las pistas Porque hay pistas falsas Tranquilo, Bart Tranquilo, Bart Yo estoy 100% con vos en esto, olvídate Pero Marcos No, no, Marcos ¿Qué Marcos? Encontramos esto ¿Lo conoce? ¿Qué, qué, qué? ¿Vos tuviste que ver con el secuestro de mi hijo? ¡Contestame! ¿Qué? Hay que decidirse y animarse a buscar una... 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 Una...